¡Aquí estamos! ¿Seguimos en código? Estamos con Jorge Castro, que nos va a ayudar a entender un poco más qué deja este viaje de Cristina. Hacía mucho que Cristina no iba por las suyas, siempre estaba en cumbres, en reuniones... Sí, en visitas de Estado ha hecho en la región, pero no en Europa, en Estados Unidos. Estuvo en Roma y en París. Gracias, Jorge, por la compañía. Gracias a ustedes por invitarme. En un minuto, un minutito para repasar la semana de la Presidenta fuera del país. Un encuentro muy cálido y muy especial el que tuvimos con el Papa, con su Santidad. Que muchos debieran no solamente venir a sacarse una foto o a visitarlo, sino a leerlo. Nada, me esquincé. Me doblé el tobillo, que es lo que normalmente pasa cuando uno se esquinza. Ahí está, ¿eh? Bien, mirá todo lo que se puede ver en un minuto. La Presidenta en Roma y en París. Quien quisiera, quien pudiera. Castro, ¿le fue también a la Presidenta como da la impresión, por la calidad de las reuniones, las amabilidades? ¿Hay algo consistente que pueda sacar la Argentina de esto o la Presidenta de esto? Bueno, yo creo que hay un elemento de importancia, que es la entrevista, el almuerzo con el Papa Francisco. El punto que me parece necesario subrayar es que un almuerzo de dos horas y media, entre ellos dos solos, en un encuentro que estuvo fuera de agenda, no hay lugar a interpretación más que es el respaldo político del Papa Francisco, más conocido como Jorge Mario Bergoglio, sacerdote jesuita, a la Presidenta en los últimos 20 meses de su gobierno y para asegurar la transición. El punto que hay que tomar en cuenta es que el Papa Francisco, aún en su nueva encarnación como Obispo de Roma y cabeza de la Iglesia Universal, es ante todo un jesuita auténtico. Y la característica de los jesuitas auténticos como es él, es que jamás se distraen. Él lo que tiene muy en claro es que la situación de la Argentina es delicada desde el punto de vista político. Atrás de este viaje de la Presidenta Cristina Kirchner, hay la derrota electoral que experimentó el día 27 de octubre, que provocó un severo debilitamiento de la manditaria argentina. Este severo debilitamiento fue el origen y la causa de dos acontecimientos de carácter crítico. El comienzo de la crisis cambiaria, hasta noviembre del año pasado, se perdían mil millones de dólares de reserva mensuales en los últimos dos años. Y en el mes de diciembre se pasó a 2.400 millones de dólares. En el mes de diciembre también se amotinaron 21 de las 24 unidades policías de las unidades provinciales en la vista dividida del país, incluyendo su asociación con el crimen organizado en muchas de ellas. Esta situación de crisis política provocada por el debilitamiento de la Presidenta Cristina Kirchner, originó en el gobierno este giro de envergadura en lo que se refiere a una política de ajuste, sobre todo en materia de aumento de las tasas de interés, y de esta manera lograron frenar la crisis cambiaria, y esencialmente vinculado al pago a Repsol, que va mucho más allá de la indemnización debida a una empresa petrolera a la cual se ha expropiado o confiscado, y es el camino imprescindible que es necesario atravesar para reinsertar internacionalmente a la Argentina. Digamos, tomando el hilo de lo que decía, uno supone que lo de París puede haber sido otro de los pasos. Otro de los pasos y un reflejo de estos pasos que ya se han dado, porque es inseparable el acuerdo con Repsol de los pasos dados para llegar a un acuerdo con el Club de París, que incluye el pago de 2.000 millones de dólares de parte de la Argentina en el comienzo de las negociaciones. Cash, digamos, ¿no? Cash. Hay que decir, es inseparable de esto el reconocimiento de una tasa de inflación cercana a la realidad en el mes de enero y en el mes de febrero, porque es la condición de lo que ya se ha logrado, que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por último, lo que está también atrás de este giro que ha realizado el gobierno debido al debilitamiento político de la presidenta Cristina Kirchner después del 27 de octubre, es un intento de reinserción de la Argentina, sobre todo referido a los fondos buitres o holdouts, a través de una estrategia de aproximación indirecta. En definitiva, acá lo que hay en esfuerzo sistemático por dar marcha atrás o por revisar las líneas fundamentales de lo que se ha hecho en los últimos 10 años, sobre todo lo referido a terminar con el aislamiento internacional de la Argentina. En este sentido, la entrevista con el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, sacerdote jesuita, es de una importancia fundamental, porque Bergoglio está cumpliendo y va a cumplir cada vez más un papel político en la Argentina, destinado a asegurar que esta etapa final del gobierno de Cristina Kirchner no se transforme en otra situación de crisis política. Ahora, usted decía Castro, la reunión con el Papa, ¿esta es la tercera reunión? ¿Esta es más significativa que las dos anteriores? Tiene que ver con el momento en que esto ocurre. Además, tiene que ver con el otro elemento. En el transcurso de este último año, Bergoglio se ha transformado de una figura novedosa en el escenario del Vaticano, que despierta simpatías en el mundo, en probablemente la mayor figura política de la política internacional de este momento histórico. El papel de Bergoglio y la importancia de Bergoglio del Papa Francisco ha cambiado de naturaleza en este último año. Es en este sentido que esta entrevista del Papa Francisco con la Presidenta Cristina Kirchner tiene una importancia fundamental. A partir de esto, vamos a suponer que estas cosas que usted dice son exactamente así. ¿Debería esperar cambios en la política exterior argentina frente a Venezuela, frente a Estados Unidos? Lo que debería esperarse es una acentuación de este intento de reinserción internacional, sin que esto implique que haya una modificación doctrinaria o ideológica. Acá lo que guía este realineamiento de la política exterior argentina es la necesidad, no el convencimiento ideológico. Es la falta de alternativas. Bueno, así es la política. Así funciona la política. La política se hace lo que... Es la política, es la conciencia de la necesidad y la transformación de esa conciencia en una política efectiva. Ahora, Castro, esto que está ocurriendo, y que usted lo describe muy bien como la necesidad y el giro respecto de lo que se viene haciendo. A ver, ¿para qué sirve? Sirve para que el barco llegue a puerto en el 2015, sirve para que este propio gobierno en el tránsito que le queda del año y medio, dos años, vaya recomponiendo algunas cosas y deje una herencia tal vez menos pesada que lo que se imagina, o es, bueno, son gestos que a lo único que apuntan es a transitar el momento. No, yo creo que esto hay que colocarlo en este momento de la Argentina, en el sentido siguiente. La Argentina en este momento, en términos macroeconómicos, a pesar de que esto parezca casi temerario, tiene una situación de extrema solidez macroeconómica. En el sentido de que la Argentina tiene un producto que al mundo le interesa comprar. La cosecha de granos de este año de la Argentina vale 49.500 millones de dólares. Hay cosecha récord de granos en los Estados Unidos, en Brasil y en la Argentina, y al mismo tiempo hay precios récord de los granos en el mercado mundial. Lo que quiere decir es que atrás de esto lo que hay es un efecto de demanda. Es la demanda china-asiática la que hace que haya una cosecha récord y al mismo tiempo precios récord. Los precios en vez de caer aumentan. Y esto se debe al crecimiento de la demanda asiática de alimentos, especialmente la de China. Esto es lo que le otorga sustentabilidad a la Argentina en términos macroeconómicos en el futuro. Y en el presente y en el futuro. Con este otro elemento, que está atrás de la visita a Francia, al presidente Hollande, y la entrevista ahí con la figura principal de la empresa petrolera francesa Total, que es una de las cinco más grandes empresas petroleras del mundo. El interés que hay acá, sobre la Argentina, se llama Vaca Muerta. Vaca Muerta, Neuquén, es la segunda reserva gasífera del mundo después de los Estados Unidos, según la Agencia Internacional de Energía y el Departamento de Energía norteamericano. Y es la cuarta reserva petrolera del mundo después de la norteamericana. En este sentido, la Argentina tiene, con la provisión de petróleo y de gas, en Vaca Muerta, Neuquén, y hay 22 Vaca Muertas. Tiene un extraordinario instrumento estratégico para reconvertir su economía, acompañando al despliegue de su extraordinariamente competitivo producción agrícola. Es en este contexto que hay que ubicar esta etapa final de la presidenta Cristina Kirchner, donde ella y el kirchnerismo, en un sentido estricto, vuelven a ser lo que fueron en el origen de este proceso histórico de los últimos 10 años. Una minoría que no representa más que el 6% del voto justicialista. ¿Qué tal? Gracias, Castro. Nosotros desde acá nos quedamos pensando en estas cosas. Caramba. Hay que ir a entregar los premios y cuesta un poquito. Hay que digerir lo que dijo Castro, es todo muy interesante. Vamos a dar premio. Claro. Todos y todas. Es lo que corresponde. Estamos para eso. Director, la medalla de oro, por favor. Medalla de oro.